¿Qué es la canción de la canción? Bueno, en todo caso, yo trabajo por diversión. Yo vengo a divertirme. Mi trabajo, el día que deje de ser divertido para mí, pues, me retiro y me pongo a hacer otra cosa. Entonces, yo en Maracaibo siempre me divertí. Y lo que vengo a hacer mañana es divertirme. Este año, estos últimos 365 días, desde que iniciamos soy feliz. No sé exactamente cuántos conciertos hemos dado en Iberoamérica, pero saber que vamos a cerrar en Venezuela, pues, me da como mucha... Me da muy buena onda. Me pone de muy buen humor saber que culminamos un ciclo que ha sido muy largo en lo que a trabajo se refiere. Se pasó volando, pero ha sido muy largo. He cantado en los pueblitos que menos se puede imaginar que existen. Hemos llevado el turno. Así que me da mucha alegría cerrar esta etapa aquí en Venezuela. A la gente que está en Noticias Uliad les mando un abrazo y gracias por seguir mi carrera, por apoyarme y por tenerme tanto cariño. Gracias.